Este año, bueno, cumplimos 12 años, así que bueno, como todos los años hacemos una fiesta de ese día que coincide con la fiesta de San Cayetano que es nuestro santo protector, así que bueno aparte de todos los productos que vamos a tener del negocio como siempre, masas, postres y todo lo de siempre vamos a hacer unas roscas, una rosca aniversario para, de distintos sabores de dulce de leche y chocolate y cascaritas de naranja y otra de pastelera y nuez estas roscas son roscas aniversario que las vamos a tener a la venta para todos los que quieran y es en honor a San Cayetano así que viene con tarjetita de San Cayetano es un homenaje que le hacemos al santo que nos da trabajo Claro, Vivi, ¿qué análisis o qué sensaciones en realidad tenés ya después de 12 años? No, el balance es bueno muy bueno el negocio creció mucho gracias gracias a Dios y a San Cayetano así que bueno y a nuestro trabajo porque la verdad que le ponemos mucho también siempre tratando de de hacer cosas nuevas de ir renovándonos continuamente y tratando de darle a la clientela productos de calidad y sobre todo variedad y todos los días tenemos una determinada producción para poder complacer a la gente así que todos los días los que vienen a Caceritas tienen postres, masas finas tortas, masitas aparte de los que hacen sus encargues exclusivos pero el negocio siempre está lleno Rebobinamos y nos vamos 12 años para atrás ¿Cómo surge Caceritas justamente? Mirá, yo hace mucho tiempo que me dedico a hacer tortas desde que terminé la secundaria ya hacía tortas y bueno empecé en la casa de mi mamá y mi papá que tenían ellos un almacén y pusimos un anexo de repostería y ahí bueno vendía mis tortas por encargue y algún que otro alfajorcito trozo de torta así empecé después bueno me casé llegó la etapa de tener chicos y esa etapa como que digamos no podía hacer todo lo que quería entonces bueno fue más tranqui pero bueno una vez que me acomodé con los chicos decidí abrir un negocio a mi nombre porque pensé que ya era hora de de que algo sea realmente mío y de dedicarle un espacio así que bueno hice todos los trámites me inscribí y así surgió Caceritas ¿Y el nombre? ¿Fue rápido o por qué se dio? el nombre desde siempre fue Caceritas de aún cuando estaba allá de mi mamá y mi papá porque una cuestión de que todo es casero y y sí realmente Caceritas es como representa todo sí representa todo exactamente bueno justamente hablando de Caceritas y de lo casero ¿cómo es tu día en el local y en la producción? todo el día trabajando todo el día atendiendo el negocio o dedicándole en realidad todo gira alrededor del negocio porque uno está o o viendo lo que hay que comprar lo que hay que hacer lo que los encargues que van surgiendo y la producción de digamos la producción semanal del negocio así que todo gira en torno a a la producción del negocio y bueno hay días más tranquilos y hay otros días que realmente son moviditos pero bueno lo hacemos tratamos de disfrutarlo ¿cuánto es el tiempo promedio que te puede llevar la elaboración de los productos? es muy relativo porque en realidad hay un tiempo para cocinar otro tiempo para armar después está también todo lo que es la parte de venta así que en realidad es como que toda la mañana toda la tarde y a veces es la noche y sigo planeando el día siguiente y haciendo algunas cositas también de todo de todo este tiempo ¿cuál crees vos que es tu tu especialidad? ¿cuál crees que es el caballito de batalla de caseritas? yo creo que en realidad es un conjunto de todos ¿no es cierto? porque es como que caseritas se identifica por siempre tener productos vos el día que venga acá nos falta digamos es muy raro que falte alguna variedad de productos a veces el fin de semana se termina algo y me pongo a producir yo sola para que no falte nada yo creo que lo que caracteriza a caseritas es que siempre hay algo dulce ¿en qué te tuviste que ir renovando en todo este tiempo? que justamente lo mencionabas un poquito en otra respuesta digamos que uno le va encontrando la vuelta al negocio y vas viendo digamos siempre cosas nuevas te das cuenta que por ejemplo tenés toda la parte de postres y masas pero también la gente buscaba algo saludable entonces por ahí se me ocurrió la línea de budines saludables y como eso después surgió también la de las galletitas saludables y es como que le das otra 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 variedad a la clientela que también se quiere cuidar pero también comer rico ¿eh? esa fue la clave un poco de los 12 años escuchar a la gente eso sí escuchar a la gente y darse cuenta qué es lo que busca la gente ¿sí? Vivi muchísimas gracias por este ratito y bueno felicitaciones por este aniversario bueno y los quería invitar a que pasen este fin de semana por el negocio y se pueden anotar para el sorteo de una rosca gigante que vamos a estar sorteando el domingo para digamos festejar con toda la clientela los 12 años los 12 años de caseritos y la téléphone de caseritos y en la la